Soledad Solo me tengo a mi A nadie más Tengo la imaginación para crear Mi propio ambiente De felicidad Tengo mis audífonos y el celular Los puedo enchufar De tal otra realidad Sin nada hay que quejarme No hay nada que hacer Cierro la puerta No hay nada que hacer Mi cuartos mi discoteo Ahora que estamos sin poder salir Con mi hermano Hasse Cocina este gran jiva Que generen fricción Los pies en el suelo Y si estás de presa Que es a bailar tu duelo No importa que de la pista No seas el rey Aquí no existe autoridad Que le pongas su ley No te preocupes si no sabes Move los pies Solo enchufas, te imaginas que Mi cuarto es mi discoteo Gracias Te odio Valentí De la pista Esa ¿Verdad? Si Chau. Chau. Chau.